Escuchen y observen con atención. Entré en una casa abandonada. Resultó ser un pozo de agua no se ve bien en interior. Resultó ser un pozo de agua no se ve bien en interior. Resultó ser un pozo de agua no se ve bien en interior. Resultó ser un pozo de agua no se ve bien en interior. Resultó ser un pozo de agua no se ve bien en interior. Resultó ser un pozo de agua no se ve bien en interior. Resultó ser un pozo de agua no se ve bien en interior. Resultó ser un pozo de agua no se ve bien en interior. Resultó ser un pozo de agua no se ve bien en interior. Resultó ser un pozo de agua no se ve bien en interior.